Buenas noches y welcome amantes de la fantasía. Esta noche tenemos el segundo de los monográficos del ciclo que habíamos empezado hace poco menos de un mes. Hay vida más allá de George R. R. Martin. Pues sí, sí que hay vida. Y hoy vamos a hablar de uno de los autores más prolíficos que existen yo creo que en la actualidad, Brandon Sanderson. Bien, como siempre tengo, voy a empezar de este lado de aquí, a Marina. Hola Marina, buenas noches, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Buena nit. Buena nit. ¿Comiendas algún libro que hayas leído últimamente? Pues ahora estoy con American Woods, ya estoy por la mitad, pero seguramente ya lo habrá leído. De Neil Gaiman, sí. Y me está gustando mucho. Y después también estoy ya terminando el de entre las dos orillas de, si me acuerdo del apellido, de la Virginia Pérez de la Puente, que es una otra española. Y también me está gustando un montón. Y nada, simplemente pues eso. Interesante. ¿Tú eres de esas personas que puedes leer dos libros a la vez? Pues al principio no podía, pero como ahora tengo mucha faena y tal y leía muy poco, pues lo que hacía es me cojo dos libros y por la mañana leo dos capítulos de uno y por la noche dos de otro. Y así puedo ir cambiando un poco de cosas y voy haciendo. Es acostumbrarse, ¿eh? Yo nunca pude, nunca pude hacerlo. Vamos a pasar a nuestro compañero Didak, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido. Buenas noches. No te veíamos desde el primer vídeo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Me perdí el anterior por cosas del trabajo, pero siendo sano eso no podía faltar. Claro, claro, claro. Sabemos que eres un sandersonista experto y que necesitamos, necesitamos tus aportaciones en este vídeo. Didak, ¿qué te has leído últimamente que nos quieras recomendar? Pues la verdad es que terminé... Estaba leyendo los relatos cortos que no había podido leer de Sanderson. Hace poco he terminado Shadows of Silence in the Forest of Hell. Leí el de... ¿cómo se llama ahora? El Six of the Dusk. Y ahora, justo esta tarde, antes de llegar a casa, estaba terminando el Perfect State. Perfect. No lo he terminado, pero... Estoy ahí. Uy, casi. Tenías una horita para terminarlo y te lo hemos fastidiado con este vídeo. Bueno, creo que el público que empieza a engancharse te lo agradecerá. Bueno, todavía tenemos poquito. Debe ser que la gente está muy enganchada todavía a la cena. Vamos a pensar que es a la cena. Abel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí deseando meterle mano a Sanderson y, bueno, pues descubrir algunos... el gran autor que hay detrás de la alargada sombra de Martín. Sí. Yo tengo que decir particularmente que Abel fue una de las primeras personas con la que hablé de Sanderson cuando yo lo acababa de descubrir o había leído quizás solamente la trilogía de Nacidos de la Bruma y fue una de las personas con las que más nos subió el hype hablando de tío, has leído esto, pero es la leche. Y nos subió ahí. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Tú nos recomiendas algo que hayas leído últimamente? Yo estoy con relecturas y con revisitas y lo que voy a recomendar tampoco es que sea muy original, pero bueno, estoy releyendo la primera ley de Abercrombie y también estoy releyendo en cómic la colección predicador de Garcenis y Steve Dillon. Te gustan las emociones fuertes, ¿eh? Hombre, ya lo sabes. Sí, sí, bueno, pues no vamos a retrasarnos mucho más, llevamos unos minutitos ya con el vídeo, vamos a presentarnos y vamos a entrar al turrón porque lo que hemos estado tramando estos días, lo que hablábamos antes es lo extenso que puede ser hablar sobre Brandon Sanderson y yo quería empezar diciendo que, bueno, ¿quién es Brandon Sanderson? ¿De dónde sale este hombre? Estritor de Nebraska y bueno, estudió literatura artística creo o algo así y se hizo más conocido por esos páramos gracias a Terminar la Rueda del Tiempo de Robert Jordan. ¿Eso es para Forster? ¿Te refieres a Estados Unidos? Sí, a Estados Unidos, evidentemente. Y bueno, es un... Donde da clase, ¿no? También da clase en... ahora no recuerdo el nombre de la universidad, tendría que mirarlo. Bien. ¿En Birkham? Sí, en Birkham Young University. Y bueno, también hay que decir algo importante de él, que es Mormón. Y bueno, básicamente, pues eso, su primer libro fue El Antris y lo escribió para 2005. Y bueno, de ahí ya sabemos todos que ha ido sacando, 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 sacando y tiene un corrón ya escrito. Y bueno, es un autor muy jovencito. Sí, ahora hablaremos de... y algo también que ha comentado Marina muy importante, que es Mormón, y yo creo que sí que esa religiosidad, no sé si se ve en la plasma de su obra, ahora hablaremos de eso. Ah, y también, que se me olvidaba, perdón, también hace un podcast con un grupo de escritores también, que se llama Writing Excuses, en el que comentan métodos para escribir, cómo llevar problemas de diferentes tipos, desde creación de personajes, problemas con las tramas, hablar con el editor, publicar obra, etc. Y es muy interesante, está en inglés, evidentemente, pero yo lo recomiendo, porque se aprende bastante. Pues sí, deberíamos echarle ahí un vistazo a ese podcast, que tiene que ser estupendo para los que estamos aprendiendo a escribir. Que no somos pocos. Muy bien. Yo quería comentar, antes ya de que empezáramos a hablar de su obra, que, bueno, estuvo el año pasado en las Celsius, en las jornadas de literatura fantástica que hay en Avilés, y comentó, nos comentó, que lleva nueve años escribiendo y llevaba veinte novelas publicadas. De las Celsius del año pasado, que es en agosto, a hoy, ha publicado otras tantas, y no sé cuántos anuncios tiene ya para este año y para el año que viene. O sea, que es increíble, es de los escritores más prolíficos que conozco. Repito, veinte novelas en nueve años. Martin, Patrick Rufus, poneros las pilas, tío, porque os comen el terreno. Las novelas que ya, de las que tiene publicadas, os quería preguntar cuál fue la primera que conocéis de Brandon Sanderson y por qué os gustó. Pues, la primera de Sanderson que leí fue Nacidos de la Bruma, la primera de Misborn. Recuerdo que la teníamos años en las estanterías de Shigamesh porque el antris está descatalogado por Nova. Ahora lo han sacado en edición de bolsillo, en la colección esta que tienen de Zeta. Pero, en el momento en que empecé a leer Sanderson, esta colección aún no estaba. Y estaba la edición de Nova descatalogada. Y el primer mismo recuerdo que me costó bastante cogerlo, porque la portada de la edición española es nefasta. Todos la recordaréis, la del señor Calvo gritando. Que no tengo ni idea qué pinta eso. No sé qué tiene que ver con el libro. Pero recuerdo que Antonio, mi compañero del trabajo, lo estuvo leyendo y a él le echaba para atrás porque lo apadrinaba a Orson Scott Card. Y a ninguno de los dos nos gusta Card. Y dijo, hostia, pues como sea igual que Card, no vamos a ir bien. Y él empezó a leerlo y me dijo, hostia, está muy bien. Y lo cogí y realmente nos, vamos, persiguiendo todos los libros que entran en la tienda. Y cada vez que viene algún cliente, oye, recomiéndame algo de... Toma, Sanderson, directamente. Sí, ¿verdad? Muy bien. Y tú, Abel, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a Sanderson? Pues yo coincido con Didac. Mi primer acercamiento fue con Nacidos de la Bruma. Y la verdad es que no fue una recomendación. Creo que no me lo recomendó nadie, sino que, pues bueno, lo típico lo has oído, lo has leído por ahí en redes sociales, en algún foro y demás. Pero nadie en sí me recomendó el libro. Así que, completamente a ciegas, lo compré y me quedé completamente alucinado porque, pues, estar acostumbrado a un tipo de literatura fantástica, pues, muy hacia lo que precisamente él critica tanto que es el camino del guerrero, o el camino, mejor dicho, perdón, del camino del héroe, y ver cómo él se desmarca de todo eso. Esos sistemas de magia revolucionarios y completamente maravillosos que tiene, pues, me cautivó, me devoré ese primer libro y ya está, ya está, a día de hoy, pues, me tiene además maravillado. O sea, es que es un autor que 20, ¿cuánto has dicho? ¿20 novelas? El año pasado en Celsius, 20 novelas en 9 años. Ya ha incrementado esa cifra. Bueno, pues, más de 20 novelas en 9 años y no baja el nivel. O sea, que con eso lo decimos todo. Yo creo que los tres chicos estamos de acuerdo. Quiero decir en que hemos empezado los tres con Nacidos de la Bruma, como hemos comentado. No sé si Marina está con nosotros o se desmarca ella también. Yo aquí me desmarco. Yo empecé con el Antris, con su primera obra. Más que nada porque fue el primero que encontré. Porque estaba mirando, suelo mirar mucho portadas y libros y voy haciendo mis listas de libros y los voy comprando poco a poco, ¿no? Y me topé con varios de este autor y veía que estaban por las redes sociales bastante... O sea, que hablaban bastante él y dije, bueno, voy a probar. Me leí un par de sinopsis y dije, uy, esto yo creo que me va a gustar. Y fui a la librería de aquí de mi ciudad y el primero que pillé fue el Antris, que era el que tenían. Y, bueno, me encantó. Fue a acabar lo de leer y dije, bueno, entre este autor y yo va a haber una larga relación. Y la verdad es que fue el Antris, Warbreaker, que es el Aliento de los Dioses, después la trilogía y, bueno, todo lo que iba cayendo, Camino del Reyes, bam, bam. Y, bueno, ahora ya tengo que leer Sanderson porque si no ya tiene que estar ahí en la... Bueno, tengo una tontería llena de él, solo para él. ¿Solo para Sanderson? Solo para Sanderson. Menos mal que IKEA te va regalando módulos para tu estantería porque, como sigue publicando a este ritmo, te va a hacer falta. Pues sí, voy a tener que comprarme una estantería solo para él. Bien, bien, bien. Y una cosita más. ¿Qué fue entonces lo que te enamoró de el Antris? Para ese idilio que dices que ahí tienes con Sanderson. Pues no sabría decírtelo ahora. Creo que un poco la novela en general, porque el sistema de magia es interesante, no es el mejor que tiene, pero creo que fue el conjunto global de la novela, me impactó mucho. También el personaje de Saren y el de Hradren, me encantaron. Sobre todo el de Sacerdote Rojo, creo que es un antihéroe genial. Y al principio me costaba, pero fue acabar el libro y enamorar a pérdida del personaje porque eso no pasaba. Y es que no sabría decirte, creo que fue toda la obra en general y la promesa que había detrás de futuras obras del mismo autor, que fue lo que realmente dije, o sea, esto va a molar. Y bueno, me tuvo enganchada, me lo leí en dos días, creo. Muy bien. Que creo que Sanderson hace muy bien, ¿no? Que son esos giros de guión, esos giros que de repente no te esperas y ese personaje da la vuelta. Y bueno, hablando de personajes, quería preguntaros, ¿qué otros personajes habéis visto que os hayan sorprendido por esos giros que hace Sanderson en sus obras? No sé si tenéis algún recuerdo de algún en especial que os haya encantado y ahora ya vamos a hacer un repaso de las obras. Pues lo tengo bastante claro, Kelsier. Kelsier, que me parece uno de los personajes más interesantes de la historia, sí, un nacido de la bruma, efectivamente. Un brumoso. Lo que os decía, uno de los personajes más interesantes, no solamente de la obra de Sanderson, sino yo voy a ser un poquito más pretencioso y voy a decir de la historia de la fantasía. Esos giros que tiene a lo largo de las páginas, o sea, es impresionante. El carisma que desprende, o sea, es el típico personaje que sin que el autor te esté metiendo a cuchillo, este personaje va a molar y va a molar y va a molar. No, o sea, Sanderson no hace eso para nada, sino te lo presenta y poco a poco tú vas diciendo, joder, es que este personaje mola, de verdad, es que es el puto amo. Sí, sí, sí. Muy bien. Didac, ¿qué me irías a comentar? ¿Qué personaje a ti te cautivó, te cogió y te retroció de repente? A ver, hay muchísimos personajes de las obras de Sanderson que me han encantado. De hecho, antes decía Marina, el sacerdote rojo, que yo recuerdo llorar al final del libro con ese personaje, ¿vale? Pero si hay un personaje a destacar, es Sasset. O sea, yo soy una persona que cuando me metes religión en un libro, coge el libro, le doy una patada y digo, hola, a tomar viento. A mí no me des el rollo este, ¿vale? Pero Sasset es un personaje que, siendo un estudioso, siendo un enamorado de la religión, siendo una persona que da al coñazo a todos y cada uno de sus compañeros con, oh, esta religión te iría muy bien, oh, esta religión te encantaría. Tiene, sobre todo tiene un protagonismo en el segundo libro, tiene una escena durante un asedio, tampoco quiero narrarla porque es una escena brutal. No spoilers, no spoilers. Exacto, ¿vale? Pero tiene una escena durante el segundo libro y supongo que todos sabéis de la escena en la que hablo, ¿vale? Y dices, hostia, pero este señor no era un erudito de estos que se pasan entre libros y, ¿sabes? A eso me refería, ¿no? A la capacidad de darle la vuelta al personaje. Exacto. Marina, ¿tú también nos quieres comentar algo? Yo, es que ya me han dicho de los que tenía en mente. Ah, bueno, perdón, hay que decir que el personaje del que hablaba Didac es de la trilogía de Nacidos de la Bruma también. Y también tendremos que decir que es de la primera trilogía de Nacidos de la Bruma, que luego cuando hablemos del resto de su obra hay que decir que van a llegar más trilogías de ese universo. Perdón, Marina. Nacidos en la Bruma, everywhere. No, a ver, yo, bueno, han dicho Kelser, han dicho Sathed, que son de los dos que también me gustan mucho. Y me es difícil porque en todas las obras hay uno que dices, o dos que dices, wow, tal vez de Light Song, que en español creo, ahora no recuerdo cómo es, Son de Luz, puede ser, de Alí de los Dioses. Es la que no me he leído, perdón. Vaya, bueno, ese personaje también es muy interesante, pero así que me impactara mucho y que fue así de los que más me gusten, creo que es Sharan, del Camino de los Reyes. Que, bueno, no puedo hablar mucho del personaje porque el giro importante sucede en el segundo libro, que saldrá en verano. Pero, bueno, yo creo que, bueno, no solo Sharan, también Kaladin es muy buen personaje y, bueno, es que el Camino de los Reyes está repleto de buenos personajes. Sí. Yashna, bueno, todos. Pero yo creo que Sharan tiene ahí un poco el corazón ahí, porque además es un personaje con el que más o menos me siento identificada, porque como también dibuja, también tiene ese toque erudito que le gusta leer y dibujar. Y tiene una forma de ver el mundo muy, que tú crees que es de una manera, porque estás sabiendo que es como así muy inocentona, y después resulta que las cosas no son como aparentan. Y la verdad es que es un personajazo muy interesante. Sí, sí. Ya me extrañaba a mí que no saliera el Camino de los Reyes, porque yo empecé igual Nacidos de la Bruma, luego sí que he leído toda su obra, excepto El Aliento de los Dioses, perdón. Todo lo demás que hablaremos pues sí que lo he leído, pero me volvió a conquistar con El Camino de los Reyes. Para mí ha sido su obra que está ya en el top, más absoluto, y con unos muy grandes personajes. Precisamente, vamos a seguir hablando un poquito, hemos hablado mucho de Nacidos de la Bruma, hemos hablado, bueno, mucho. Estamos empezando a hablar de Nacidos, El Camino de los Reyes, El Aliento de los Dioses. Entonces, ¿hay alguna obra más que queráis señalar para la gente que se está acercando? Ya empieza a subir el número de espectadores, y a lo mejor son curiosos que no conocen nada de Brandon Sanderson. ¿Y qué otras obras podrían leer para acercarse a él? Si te da miedo empezar así, dices, hostias, que no sé por dónde cogerlo y demás. Fantasy publicó dos relatos cortos, Legión y El Alma del Emperador, en un solo tomo. Y en uno de ellos tienes El Alma del Emperador, que es fantasía. No es un libro fantasía per se pura de toda la vida, pero sí que está basado en el mundo de Lantris, sí que hay fantasía, y sí que conoces un poco cómo funciona Sanderson en sus sistemas de magia. Y si no te gusta, son 80 páginas. O sea, no has perdido dos tardes leyendo un libro de 1500 páginas y después has dicho, hostia, pues no me gusta lo que escribió este señor. Y en el otro tienes Legión, que es una especie de ciencia ficción narrativa actual, de detectives. Es, quieras que no, ves dos, tres vertientes de cómo escribe el autor en un solo libro, y en total a lo mejor has leído 200 páginas, con lo cual en una tarde te lo has leído entero y no te da ningún problema luego a la hora de decir, hostia, pues es que me da mucha pereza coger el primero de Missborn o el primero de los Reyes o el Antris, ¿sabes? Sí, Didac. Sí, sí, no, básicamente es la recomendación que tengo yo. Genial. Marina, creo que también quiere recomendar alguna de sus otras obras. Bueno, más o menos lo que ha dicho Didac, perfecto. Y a lo mejor añadiría Steel Gear, la sala Reconers. Es así, más juvenil, pero también es bastante interesante, no tiene nada que ver con la parte más fantástica que tiene, pero es muy visual, narra la acción de una manera que es muy, tiene mucho ritmo, tiene mucho movimiento y la verdad es que tiene un ritmo muy rápido de leer y es un libro muy interesante. Que además han comprado los derechos para la pantalla y puede que salga, puede que lo veamos en cines dentro de unos años. Y pues siempre es interesante. Sí, sí, en general cuando habremos del estilo podemos decir que es muy visual todo y muy cinematográfico, ¿verdad? Las peleas de los nacidos de la bruma o de verdad que parece que estás viendo un videoclip, ya no una película, un videoclip. Muy bien, estamos hablando de muchas de sus obras y Marina se ha quedado ahí un momento que ha dicho de su parte más fantástica y yo creo que ella quería decir, no tiene que ver con el Cosmere. Y vamos a explicar qué es esto de Cosmere, que es algo muy importante dentro de la obra de Brandon Sanderson. Es algo muy importante y muy interesante y yo no sé cuántos autores habrán llevado a cabo algo similar. O sea, Didac, cuéntanos, cuéntanos al público qué es esto del Cosmere. Estamos hablando del contenido de sus obras, luego hablaremos de la forma y demás cosas, pero del contenido. ¿Qué es el Cosmere? El Cosmere, bueno, decías ahora que no sé si hay varios autores que hayan hecho esto. Por ejemplo, Murkuk lo hizo con Elric de Melibonet y Stephen King después con la Torre Oscura. Con la Torre Oscura, sí. Básicamente el Cosmere es un universo donde Sanderson unifica sus obras. Todas sus obras pasan en ese mismo universo, en distintos sistemas solares, en distintos planetas. Algunas de ellas están en el mismo sistema solar, como era Marina, si me equivoco, corríjeme, era Mistborn, Six of the Dusk y la de Shadows of Silence y the Forest of Hell. Sí. Creo que las tres eran en el mismo sistema solar de este Cosmere. Y básicamente es un seguido de mundos que están en un mismo universo, separados obviamente por galaxias de distancia y demás, pero que Sanderson consigue unificar dentro de unas leyes de la magia, unas shards, dioses, poderes cósmicos, que otorgan el proceso de investidura, que sería la magia que es común en todos estos mundos, aunque en cada uno de ellos está puesta de alguna forma distinta. O sea, que podríamos decir... Perdón, Líac. No, básicamente el Cosmere es esto, es un conjunto de mundos que tienen en común unas historias que hasta ahora no se relacionan excepto por un personaje que salta, que aparece en todas y cada una de ellas, bueno, excepto en una o dos, creo, porque en El alma del emperador salía en el prólogo, pero luego quitó el prólogo, con lo cual no sale. Y creo que hay otra obra en la que ahora mismo no te sabe. No sale en los relatos. En los relatos no sale, por ejemplo, sí. No sale en los relatos. Vale. Entonces, sí, es un personaje que sale en todos estos libros, pero realmente lo que realmente unifica estos libros es el sistema magia, la teoría realmática, que después ya, si eso Marina y yo lo comentamos todo esto, ¿vale? Y es lo que los unifica, el hecho de que había antes algo, una especie de dios que no sabemos cómo era y se rompió, y ahora estos trozos de dios son los que imparten la magia por todos los distintos mundos. O sea, que podríamos decir que, por ejemplo, mientras El Señor de los Anillos ocurre en un universo único y propio y fuera de eso no existe nada, Sanderson tiene un universo con muchas de sus obras integradas en ese universo y aunque parezca que Nacidos de la Bluma no tiene nada que ver con El Camino de los Reyes, en realidad están en el mismo universo e incluso hay un personaje que está en ambos, ¿no? Pero es un personaje que no se conoce, que no se sabe. De hecho, en Nacido en el Camino de los Reyes ya habéis visto un personaje que habéis visto en Misborn. Seguramente un poco de maquillaje, cambio de nombre. Básicamente le cambio el nombre, pero la descripción está hecha a propósito para que sepas quién es. Habéis visto un personaje en el primer libro, habéis visto un personaje que sale en Nacidos de la Bruma y un personaje que sale en El Antris. Muy bien, muy bien. El Antris también comparte, ¿no? Es el mismo mundo que el alma del emperador. Sí. También, muy bien. Luego también has hablado de algunos de los relatos, has dicho varios nombres, también están todos integrados en el Cosmer. María. De hecho, sería más rápido decir los que no están integrados en el Cosmer. Los que no son de Cosmer son la novela juvenil de Ritmatista, los de Stilgear, Alcatraz, que es su serie más juvenil, que aquí no se ha editado todavía, y así los de Legión, y su último relato que es Perfect Estate, que tampoco es Cosmer. Todo lo otro sí entra dentro de Cosmer. O sea, el tronco de su obra es Cosmer. Muy bien. Si queréis, hablábamos que dentro del Cosmer hay unas leyes mágicas que más o menos se comparten, aunque los sistemas de magia no tienen nada que ver. En principio, la alomancia de los Nacidos de la Bruma no tiene nada que ver con cómo desarrolla la magia el protagonista de El Antris, o cómo la va a desarrollar el protagonista del Camino de los Reyes, pero sí que hay algo en común. ¿Qué es eso en común que tiene la magia marina? Magia en común yo diría que son, o sea, es lo mismo, pero representada de una forma distinta. Esto es un poco lío porque, claro, no tiene nada que ver, por ejemplo, la magia de los Aones, del Antris, con la magia del aliento de los dioses, que es alientos que proporcionan vida o no, o la magia de la alomancia o la magia del Camino de los Reyes. Lo que pasa es que Sanderson con el Cosmer lo que ha creado es unas leyes por las que la magia se rige. Entonces, magia clásica no es, es como una magia un poco científica, por decirlo de alguna manera. Y básicamente consiste en una fuente de poder, que son las Shards, que dependen de un universo que estén, donan un poder, ¿vale?, donan su poder que está basado en su intento y en el planeta en el que están, y ese poder se representa de varias maneras. Ese poder tiene un foco, que es a través del que se manifiesta, en el caso de la alomancia son los metales. ¿Y qué más? A ver, me dejo. Y bueno, digamos que esa magia se puede sacar directamente de lo que sería la Shard, lo que sería la fuente de poder, la puedes sacar de forma interna o la puedes extraer. Es que es algo, es bastante complicado, aunque en cierta manera es sencillo, simplemente tú tienes un sistema mágico, una investidura, que tú, digamos, la metabolizas de una forma concreta y la aplicas a algo concreto. Y tiene su porqué. O sea, en el sentido de que no es que, mira, lanzó una bola mágica, o sea, lanzó una bola de fuego por arte de magia. O sea, simplemente que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de la alomancia, o sea, yo me tomo un metal, que ese metal tiene una carga investida, o sea, una carga de mágica, que yo mi cuerpo absorbe y después la aplico de una forma concreta. Eso es. Es que además de metabolizar cafeína, puedes metabolizar... Exacto. Muy bien. Abel, ¿qué me quieres contar de las leyes de la magia tú? ¿Cómo crea esas leyes, Sanderson? Bueno, para empezar, para aquellos que no lo conozcan, Brandon Sanderson escribió una serie de leyes, de normas, pero que nadie lo entienda, como que son un canon, ni muchísimo menos, sino unas pautas que él mismo se marcó y que ha decidido, pues bueno, pues compartirlo con nosotros. Por decirlo de alguna forma, para que la gente que nos esté viendo lo entienda, y yo creo que de esa forma también vamos a entroncar con todo lo que estaba explicando Marina, se podría decir que la magia la divide en tres grandes grupos, por decirlo de alguna forma, que luego ya se van dividiendo, pero no lo vamos a liar. Un grupo sería la magia blanda, que sería, pues, lo que tú has dicho bien con Gandalf y este tipo de magia, que no se nos explica, está ahí, lo entendemos, Merlin, efectivamente, todo este tipo de magia está ahí, la asumimos, es algo como que, bueno, lo entendemos como tal, y es ese tipo de magia que estamos todos acostumbrados a ver en películas y demás. Luego estaría una magia intermedia, que sería un poco la de, pues, por ejemplo, la de Harry Potter, la que vemos en esos libros de Harry Potter, que tienen una serie de normas, pero también tienen una serie de flicos que no están muy explicados y que incluso esas normas se pueden saltar a conveniencia del propio autor para resolver tal o cual situación, metiendo esos deuses máquina que, pues, que a Sanderson no le gustan para nada. Y luego está la magia dura, que es la que emplea Brandon Sanderson, que es esa que está basada en reglas muy estrictas y que bajo ningún concepto se apartan de ahí. De hecho, incluso él en estas leyes de la magia explica, pues, que hay algunas que, como decirlo, que utilizar la magia te puede llevar a una serie de consecuencias que en algunos casos no tienen por qué ser positivas. Es decir, lo típico de cada acción tiene una consecuencia, pues, se podría aplicar a esta ley de la magia. Y yo creo que eso es lo más interesante que nos plantea Sanderson, que también en estas leyes nos plantea un poco cómo aplicar estos tipos de magia para que no queden mal. De hecho, él no tira por tierra, ni muchísimo menos, la magia de Tolkien, sino que nos da una serie de pistas de por qué ese tipo de magia funcionaba en ese tipo de novelas y cómo utilizar la magia dura, que es la que está basada en esas reglas. Es lo que tú bien has dicho, Roberto, una magia muy rolera, una magia muy basada incluso también en los sistemas de videojuegos, que estamos acostumbrados tipo Final Fantasy, así de si recojo esta gema y la aplico con esto, consigo tal poder, pues un poco por ahí va la temática. Y bueno, quiero dar también pasada a los compañeros, que estoy aquí monopolizando mucho el tiempo. No te preocupes, estás encontrando algo muy interesante. Finalmente, precisamente yo me refería a eso cuando hablaba de magia, rolera, en un juego de rol, tú tienes unas reglas que hay que cumplir, sí o sí. Quiere decir que Gandalf se puede saltar las reglas y hacer lo que quiera cuando quiere, pero en un juego de rol no. Y los magos, voy a llamar magos entre comillas, la gente que tiene acceso a sus poderes, en la obra de Sanderson ocurre lo mismo. Si yo quiero hacer esto, me cuesta esto, y además solo puedo hacerlo si he hecho esto previamente o siguiendo esas reglas. Muy bien, antes de pasar a la siguiente pregunta que le iba a hacer a Abel, creo que Marina nos va a comentar, o quieres, puedes comentar algo de la alomancia, de los avants. No, simplemente era, por ejemplo, dentro de la alomancia hay unos alománticos que, bueno, todos sabemos que para poder practicar la alomancia tienes que previamente haber inserido un metal, si eres un misting tiene que ser ese metal concreto para poder quemarlo, si eres una fila bruma tiene la facilidad de que puedes quemar todos los metales, ¿no? Un poco hablando de lo que necesitas para poder usar la magia. Además también, por ejemplo, en el caso de la alomancia, si utilizas mucho un metal concreto y lo estás quemando durante mucho tiempo, sucede lo que se conoce como un sabana alomántico o un sabio alomántico, que es una persona que, de tanto quemar ese metal, pues tiene unos efectos negativos en su fisiología y digamos que muy bien no le hace. Como la jabada. Exacto. Y bueno, directamente... Y también podría ser el sistema mágico, bueno, el sistema mágico, el sistema de poderes dentro de Steelheart, que aunque parezca un poco aquí, bueno, te ha tocado eso, te ha tocado lo otro, realmente tiene su porqué y su razón, ¿no? ¿Virida, querías explicar algo del sistema de Steelheart? Bueno, hablábamos de... Hablaba Abel del tema de que usar una magia y demás puede traer consecuencias negativas. Es básicamente lo que hablaba Sanderson cuando le preguntaba cómo se le ocurrió la idea de Steelheart. A los que no hayan leído Steelheart es básicamente un día aparece una especie de estrella brillante en el cielo y la gente empieza a conseguir poderes y son como superhéroes, ¿vale? Y el problema es que no se sabe si estos poderes hacen a la gente mala o si solo la gente mala está consiguiendo poderes. Esto viene de un día Sanderson que estuvo a punto de tener un accidente de coches, le cruzó un coche por delante y él se imaginó en el caso de poder hacer estallar aquel coche y hacerlo volar por encima de los coches que había más para adelante y dijo, hostia, si yo tuviese superpoderes, sería un cabrón. Y de ahí saco el sistema Steelheart en el cual, pues eso, cuanto más usas el poder, más difícil te es pensar en los demás como personas que están a tu mismo nivel y más te pones a ti por encima, con lo cual es esto, es la consecuencia que tiene si yo uso el poder para hacer algo, después querré usarlo para hacer otra cosa y después lo querré usar para hacer otra cosa hasta que yo soy un dios y vosotros sois unas hormiguitas, ¿vale? y lleva a la proporción negativa, ¿sabes? Todos los sistemas de Sanderson tienen esto, el hecho de usar el poder o usarlo de forma que no corresponda a la fuente de donde viene ese poder. Ese caso lo tenemos en el Camino de los Reyes, donde los poderes están muy ligados a unas creencias de unas órdenes en concreto que son los Night Radiance, los Caballeros Radiantes, ¿se llamaron? Caballeros Radiantes, lo traduzco, sí. Vale, si una de las personas de una de las órdenes en concreto usa su poder para algo que va en contra de lo que es esa orden en concreto, el poder de ese Caballero Radiante puede desaparecer, puede nulificarse. O sea, no es el hecho de que, ah, mira, Gandalf ha dicho que ahora invoca a las águilas, pues se invoca a las águilas. Gandalf ha dicho que ahora hace luz, pues hace luz. Y si Gandalf dice que se saca un caballo de la oreja, pues se saca un caballo de la oreja. Eso es. Muy bien, muy bien. Pues, bueno, estamos hablando, llevamos un ratito hablando de la magia. Yo creo que es de las cosas que mejor presenta Sanderson en su obra. Luego lo haremos de otras. Pero la magia yo creo que era una de las principales, estamos de acuerdo en eso. A mí fue de las cosas que más me fascinó, al conocerlo con Mistborn y luego cuando he seguido leyendo su obra. Ahora, también hemos hablado del Cosmer, ¿no? Y de la mayoría de estas obras que sí que están dentro del Cosmer. Stillheart, que hablábamos ahora para terminar de la magia, no está dentro del Cosmer, ¿verdad? Muy bien. Otra obra que he terminado de hacer hace poquito, no sé si en el año pasado incluso habrá terminado, no recuerdo bien por qué esta no la he seguido, es el final de la Rueda del Tiempo, de Robert Jordan, el cual murió antes de terminarla, y creo que Abel nos va a explicar un poco entonces cómo se terminó la Rueda del Tiempo, cómo fue ese asunto. Creo que estaba la mujer de Sanderson implicada y todo en el rollo. ¿Abel? Sí, bueno, en realidad no fue la mujer de Sanderson, sino la mujer de Jordan la que... Ah, perdón, perdón, si he dicho Sanderson, Jordan. Fue la mujer de Jordan quien, vamos, hasta donde yo sé, quien eligió a Sanderson para concluir la obra de su marido, que obviamente no pudo terminarla. No sé si a lo mejor Jordan ya lo tenía en esto hablado o alguna cosa, no tengo ni idea, pero la verdad es que el papel de Harry Jordan, de la viuda de Robert, pues jugó un papel bastante importante en que al final Sanderson los tres últimos libros, pues tomase el mando de la Rueda del Tiempo, había que echarle a gallas porque ahora a lo mejor es una saga pues que está como un poco olvidada, a mí particularmente eso me entristece un poco, pero sí es cierto que había que echarle un par de narices para decir, vale, vale, yo concluyo esto que durante los años 90 era lo que lo petaba. Muy bien, ¿quieres comentar algo, Didac, sobre la Rueda del Tiempo, tú también? A ver, la Rueda del Tiempo como tal no la he leído, ya... Espero que alguien me resuma los 17 primeros libros para poder leer los tres que ha escrito Sanderson. No, hay que leerlos, hay que leerlos. Es una obra muy larga, 20. Es una obra de 20 libros, los tres últimos en concreto son tamaño Sanderson, o sea, unas mil páginas por libro ese monstruo, pero lo que sí que comentaba ahora Abel, que la mujer de Harry Jordan tuvo algo que ver en que Sanderson terminase los libros, fue básicamente, Sanderson era fan de Jordan y le gustaba su obra y la seguía, y cuando Robert Jordan murió, él escribió una logía en su, creo que fue en su página, en su web, y entonces fue cuando la mujer al leer esa logía dijo, hostia, yo quiero que este señor termine la obra de mi marido porque este señor entiende lo que quería mi marido, y movió Cielo y Tierra para contactar con Brandon y decirle, oye, quiero que termines este libro. Y entonces fue cuando escogieron a Brandon Sanderson para terminar los tres libros que quedaban, el libro que quedaba, que se convirtió en tres. Muy bien. A ver, os quería comentar ya, para terminar con lo que es el contenido de sus obras, algo muy importante, hemos hablado de cómo hace la magia, de cómo estructura muy bien la magia, yo lo comparaba con la magia de un juego de rol, incluso, y hay otra cosa muy importante y es cómo construye los mundos. Esto es otro de los más fuertes, a mí me encantó de repente ver cómo era el mundo de Mistborn, me enloqueció las razas no humanas que emplea, y me parece que toca cumbre en el Camino de los Reyes, con la fauna y la flora de ese mundo, esa especie de fauna insectoide y esa flora que son auténticas, Abel hablaba al principio de, o antes de empezar, hablábamos de marisco, esa flora que es casi marisco, me parece que es marisco, pues Abel, cuéntame, ¿qué destacamos de esa construcción de mundos? Pues, bueno, ¿qué destacar? Yo creo que sería más sencillo empezar a decir que no destacar, porque realmente Sanderson demuestra una originalidad impresionante, no solamente en la creación del mundo, sino, como tú bien has dicho, en la creación de razas, y es que intentar buscar referencias, precedentes, en fin, este tipo de cosas, y te das cuenta que no, que este hombre ha decidido empezar algo grande desde cero, y lo construye con una solidez impresionante, lo que dices tú, desde la fauna, la flora, pero no solamente eso, sino también en lo que es la construcción de los propios mundos, con sus costumbres, con cada uno con una, ¿cómo decir?, con una marcada época muy concreta, unos como más futuristas, otros como más pegando hacia lo que es todo el rollo del Renacimiento, que yo creo que es a lo mejor donde podría estar imbricada Millsborn, otros a lo mejor un poco más medievales, y realmente es que le da un peso y una consistencia que tú acabas entrando rapidísimamente en la novela, y eso es de agradecer. Muy bien, muy bien, yo a mí te decía que a mí lo que más me ha sorprendido de todo es que parecía todo extraterrestre, estaban en la Tierra, pero las criaturas eran alienígenas. Didac, ¿a ti qué te pasó cuando lo leíste? Yo la verdad es que en cuanto al tema este, siempre pienso, la gente siempre habla de personajes, de la magia, de todas estas cosas, y nos olvidamos siempre del tema este, de que Sanderson no solo, a veces decíais, es que es una cosa importante, que es mormón, y a veces a él, no solo que sea mormón, sino que a él le encanta la religión, en general. Cualquier religión que puedas explicarle, él te escucha como, vamos, como si se lo bebe como una esponja, y él crea estas religiones, crea estas culturas, te busca el porqué, cada una de las razas hace algo, ya sea por su cultura, ya sea por su religión, ya sea por el mundo, pero a mí me parece súper importante, el mundo en sí, o sea, desde la primera vez que entras en Mistborn, y te cuentan las plantas marrones, la lluvia de ceniza constante, el mundo gris, sin colores, hasta el camino de los reyes, que para mí es la experiencia de construcción de mundos, más bestia que he tenido en mi vida, porque te da la sensación de que estás en un lugar subacuático constantemente, pero sin agua, o sea, es un mundo azotado por tormentas, y toda la fauna, toda la flor ha tenido que adaptarse a esas tormentas, de tal forma que tú puedes ver como si fuese un mundo, pues eso, subacuático, unas plantas que se retraen cuando se les acerca algo, ya sea un depredador, ya sea una persona, ya sea lo que sea, unos animales que se han adaptado a una vida como si fuesen crustáceos, como decíais antes, en lugar de vacas tienen los chules, que son una especie de cangrejos ermitaños gigantes, los kremlings, que son los pequeñitos, que también son como insectos, pero crustáceos, tienes el mundo en sí, toda esa desolación, por decirlo de alguna forma, como si fuesen tierras yermas, con grietas, en plan mundo de sequía, pero que después florece cuando le llega todo el agua, es todo, o sea, imaginárselo y decir, vale, este señor me está describiendo un arrecife de coral, pero ha quitado el agua, ha quitado los peces, y ha puesto gente, o sea, es impresionante, cómo consigue hacer cosas tan distintas, en un mundo como este, o en el Antris, cuando te describe la ciudad del Antris, las calles como eran anteriormente, y cómo han decaído hasta después de la Raot, es la construcción del mundo lo que le da, que tú puedes leer ese libro y decir, este tío ha estado aquí, o sea, no es una montaña con flores, y voy a tirarme una hora y media explicándote cómo es este arbusto, que no es más que un árbol que tienes al lado de casa, no, o sea, este se inventa un mundo, y te lo explica de tal forma que puedes decir, Sanderson ha estado en la ciudad del Antris, Sanderson ha estado en Scadrial, y te lo ves que ha estado allí. Muy bien. Y Jack lo ha aclarado bastante todo, o sea, lo ha explicado muy bien todo. Yo para añadir algo más a lo que ha dicho Jack y Abel, quiero hacer también mucho hincapié en la cultura, que crea alrededor de todo el world building, y la flora y la fauna, la forma de pensar que tiene en cada sociedad, de forma muy concreta, que a la vez está muy relacionada con todo lo que le rodea, ya no solo a nivel de flora y fauna, sino también a nivel de magia, de religión, de todo. Y también, un poco como Sanderson, digamos que lo junta todo con los avances tecnológicos, y con cómo avanza una sociedad y cómo no. Por ejemplo, Nacíos en la Bruma, la siguiente trilogía, que no es una trilogía, es una cuatro... Tetralogía. 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 Te explica muy bien cómo una cultura avanza, con un sistema de magia, que es como la lomancia. Y creo que eso es súper interesante, porque no todo el mundo lo hace. Se supone que van a ser como unos siglos después de la nacida de la lomania, y cómo la sociedad ha evolucionado desde entonces. Eso es lo interesante, porque, por ejemplo, la última trilogía de Nacíos en la Bruma va a ser con Space Opera. Entonces, claro, es como... La siguiente. La siguiente es de la siguiente. Eso es, no la que viene, sino la que viene. Cuando termine el quinto de la guerra de las tormentas, hará la segunda trilogía de Miss Bourne, que es esta que está contando Marina, que es en la época actual, pero en el mismo. Bueno, sí, la segunda, actual, actual, me parece que de 1980, o por ahí. Y cuando termine el décimo de la saga de las tormentas, entonces, es cuando hará la tercera trilogía, que será Miss Bourne Space Opera. Yo creo que contó, precisamente, una de las cosas que quería probar, pues, normalmente en la fantasía, los mundos se quedan ubicados, se quedan anclados en una época sin avanzar, y él quería saber o pensar cómo avanzaría esa sociedad, si además contase con la ventaja de disponer de magos, o de gente capaz de transformar su realidad con esos poderes. Claro, es que él muestra eso, que las culturas evolucionan, y todo evoluciona con ellas. Entonces, es lo interesante. Muy bien. Bueno, antes de hacer la última pregunta, que va a ser que nos recomendéis a los espectadores, ¿qué libro deben leer de Brandon Sanderson? Ya hemos dicho unos cuantos, pero os vais a quedar con el que deben leer, y no sé si hacerlo así, porque yo mismo no sería capaz de contestar esta pregunta. Tenemos una pregunta de un espectador que creo que sí que vamos a recogerla, y es muy sencilla, es de Paquillo, que nos está diciendo, si pensamos, si creemos que ha mejorado el final de la rueda del tiempo, con la intervención de Brandon Sanderson, o si pensamos que Jordan lo hubiera hecho mejor. Es complicado, ¿no?, saber contestar esta pregunta. ¿O tenéis una idea que no? Esto es un poco como que fue antes, el huevo o la gallina. O sea, nunca lo vamos a saber porque Jordan murió. Son, como tú bien has dicho, 20 libros publicados aquí en España. Ya sabemos que la editorial tuvo la estúpida idea de dividir algunos volúmenes y demás, supongo que para sacarnos el dinero. Pero, posiblemente, a ver, yo no me voy a mojar en ese sentido, pero sí voy a decir que Sanderson era la persona adecuada para acabar la rueda del tiempo. Yo no me imagino a otros autores, a Vercrombie, o a, yo qué sé, o a Erickson, o a alguno de estos, acabando, sobre todo porque el sistema de magia, dentro de que no es una alomancia o tal, pero todo lo que es el entramado, los que han leído la rueda del tiempo me entenderán, todo lo que es el entramado y todo eso, Sanderson lo conocía muy bien, creo que parte de los conceptos de magia que él ha acabado desarrollando venían de ahí y obviamente, pues, pues, era la persona idónea para ponerle punto y final a la rueda del tiempo. Si lo ha hecho mejor o Jordan, pues hombre, obviamente vamos a pensar que Jordan, que era su obra, efectivamente, nunca lo sabremos, pero vamos a pensar que Jordan, que era su obra, pondría un buen broche, no era mal narrador, pero Sanderson lo borda. Lo ha hecho muy bien. ¿Tú has terminado la rueda del tiempo ya? Sí. Abel, qué suerte. A mí me quedan todavía más cuantos, así como 20. Paciencia, paciencia. Sí, sí, sí. A ver, os decía, antes de soltar la pregunta de Paquillo, ¿qué es lo que recomendamos? Yo os voy a dejar un segundito para que lo penséis, porque vamos a ver, ya os decía que para mí es muy difícil. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? No sé qué decir. No sé qué deciros. Y como yo mismo me salto, voy a saltarme las reglas de mi pregunta y hay que recomendar para mí Missborn y debo recomendar también El Camino de los Reyes. Yo nada más leer El Camino de los Reyes no podía dejar de pensar en un setting maravilloso para jugar a rol, porque es un universo tremendo, pero voy a dejar que contestéis vosotros. ¿Qué recomendáis para ese espectador que estáis diciendo ahora mismo? Estos cuatro tíos que están aquí hablando por internet me han creado, me han alimentado el gusanillo y quiero leer a Sanderson. ¿Qué se tiene que leer? Didak. Yo recomiendo, para empezar, porque para empezar ya he dicho antes lo que recomendaba, pero como obra imprescindible seguir la saga de La Guerra de las Tormentas. Hay que leer El Camino de los Reyes y ahora en verano, cuando salga la segunda parte hay que seguirla también. Genial. Lo estamos discutiendo ahora entre nosotros que, si no es su obra magna, porque yo creo que su obra magna será Dragonsteel, que es la que será la precuela de cómo hubo la fractura de Adonalsium y todo más en cuanto a Cosmer y nos explicará realmente de qué va el Cosmer. Sí que es lo mejor que está escribiendo la obra en la que está metiendo más información sobre Cosmer ahora mismo, la obra más extensa, porque serán dos minisagas de cinco libros, minisagas, o sea, se acabarán siendo lo mejor, no sé, 12.000 páginas la obra entera, si no se extiende, porque del primero al segundo libro ganó 150 o 200 páginas, o sea, es brutal la forma en la que construye el mundo, las órdenes, los poderes, todo, todo lo que hay en El Camino de los Reyes es impresionante, a mí la verdad es que me enamoró, a Misbor ya me gustaba, pero es que El Camino de los Reyes es brutal, pero sí que recomiendo, sobre todo, si la gente le entra el gusanillo es meterse con el tema del Cosmer, buscar información sobre el Cosmer si no os importan los spoilers, porque si os importan los spoilers alejaros de internet cada vez que veáis la palabra Cosmer, pero sí, buscar información sobre Cosmer, meterse en el tema y jugar a lo que jugamos Marina y yo, de hacer teorías, pensar, mirar, ¿quién será este personaje? Sanderson ha dicho que este señor, a ver si es verdad, este señor puede ser aquel de allí, y ponerte una pizarra como si fueses un policío no sé si no en serio, empezar a atar cordelitos, este señor puede ser este de aquí, este viene de esta saga, Cosmer, Cosmer en general, yo recomiendo meterse mucho en el tema de Cosmer, a mí me encanta ese tema. Yo que sí que me importa el tema de los spoilers, por eso no leo cuando Marina y tú empezáis a hablar en el grupo de Sanderson sobre Cosmer, nunca contesto esos mensajes porque no quiero tragarme ningún spoiler, y yo no he leído el segundo libro de El Camino de los Reyes, así que, te voy a pedir brevedad, Didac, mucha brevedad, porque ya vamos a llegar a la hora de misión, has comentado otra saga, Dragonsteel, ¿no habíamos hablado de ella? No, Dragonsteel es la pública... que quepa aquí dentro. Dragonsteel será una precuela. Lo que hemos hablado de las Shards, había una Shards inicial de un dios dado a Nalsium, Dragonsteel hablará de la aparición de Hoyt y de la fractura de Nalsium. Quiero decir, entonces es otra saga nueva, que todavía no ha empezado. Es una saga que todavía, bueno, tiene algo escrito, pero... Tiene el primer libro. Exacto, tiene el primer libro escrito, pero luego no, es su tesis de universidad. Exacto, es su tesis de universidad, es el Light of Partingale. Ok, ok, ok. Muy bien. Serán siete libros. ¿Quién lo quiere saber? ¿Cuántos? Siete. Siete. Genial, pues... No voy a hacer que haga algo corto con una trilogía, que quedaría como feo. Sí. Claro. Y un relato corto, yo no sé qué va a quedar legión. Bueno, ya son dos, ya son dos. Abel, ¿qué nos recomiendas Imprescindible de Sanderson? También te pido que me lo metas aquí en estos dos dedos, porque se nos va el tiempo. Nacidos de la bruma y se acabó. ¿Te parece maravilloso, no? Como a mí. A mí me encantó, fue lo primero que leí de Sanderson, me pareció que sobre todo era original y si estás cansado pues un poco de las intrigas de Juego de Tronos y pues aburrido de los elfos, engancha a ti a Sanderson que no te va a defraudar. Muy bien. Marina, ¿tú también nos recomiendas alguno, algo o ya lo hemos dicho todo? Es que, es que a mí el cambio de los reyes me tiene el corazón roba. Pero para cambiar así un poco de cosa y si hay alguien que le interesa leer algo más cortito, recomendaría mucho Legión porque es muy interesante la premisa de la novela de un hombre que tiene distintos aspectos que son alucinaciones suyas y que cada alucinación es una experta en una materia y que con eso ayuda a encontrar cosas perdidas o hace detective y hace diferentes cosas, me parece genial, es súper divertido y interesante por si alguien no quiere empezar algo así muy potente y quiere ir probando y Camino de los Reyes, sobre todo Camino de los Reyes. No, y Nacidos de la Bruma también es bien. Es que todo... Cosmer. Aleación de Ley también es muy... que es la... digamos, la continuación de Nacidos de la Bruma que fue más un experimento que otra cosa, también es muy interesante y a mí me gustó mucho que es una novela así cortita, rápida de leer, así que también... Y forma parte ya de esa trilogía, de esa tetralogía que decíamos que va después o no. Es esa tetralogía que precisamente a finales de este año, bueno, a finales de septiembre o así, o octubre, perdón, saldrá la segunda que en realidad es la primera parte siendo Aleación de Ley como una precuela y en enero del año que viene saldrá la segunda parte. Eso es. Va a una nueva trilogía y tiene esa Aleación de Ley para encabalgar una cosa con otra. Sí. Es más, una cosa que la salía así de sopetón. No la tenía prevista, simplemente fue... Surgió. Pues yo, como Abel, que somos muy fans de Nacidos de la Bluma, una de las cosas que más me gustó y ahora ya voy a salirme, si os parece bien, me voy a salir de los contenidos de Sanderson, voy un poco a las formas también. Una de las cosas que más me sorprendió, que más me gustó y hablábamos de la incluso cinética o cinemática o como se pronuncie de su obra que realmente vas leyendo y parece que estás viendo todos los movimientos, lo van narrando todo de una manera muy ágil, muy fluida. Os quería preguntar, ¿qué os parece esa manera que tiene Sanderson de narrar toda la acción sobre todo? ¿Os parece que utiliza trucos, el famoso truco del foco para las peleas? ¿Cómo veis? ¿Cómo hace... ¿Cómo trata la acción? También os pido más brevedad. Abel, cuéntame, ¿cómo ves cómo mueve Sanderson el cotado en sus palabras? Pues, bajo mi punto de vista es un estilo muy visual, muy, como tú has dicho, muy... es casi, casi... Cinemático. Sí, sí, exacto, muy cinemático. Si esto se llevase a la gran pantalla o a la pequeña pantalla, Sanderson hasta te está diciendo dónde hay que poner el foco, dónde hay que poner la luz, dónde situamos al personaje y es casi, casi storyboard. Es un storyboard con palabras. Se nota muchísimo lo que estábamos también nosotros comentando fuera de micro, que Sanderson es un apasionado del cómic porque es que te va describiendo secuencias y es impresionante sobre todo pues lo que estamos hablando en Nacidos de la Bruma se hace muy patente todo esto. De hecho, como curiosidad, supongo que tanto Didas como Marina lo sabrán, hay por ahí rulando unas imágenes de un videojuego que aquí no está comercializado, no sé si estaba en desarrollo, no sé si ellos tendrán información al respecto, pero te das cuenta pues no solamente de lo que estamos hablando, del sistema de magia tan rolero, sino que también pues de lo que estamos hablando, o sea que es todo como muy cinemático, muy visual y eso la verdad es que para nosotros que somos animales muy visuales, la verdad es que nos viene fenomenal para engancharnos. No te aburres. ¿Cómo? No te aburres. No, 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 para nada, al contrario, se te hace muy entretenido y muy ameno porque es que no te deja nada a la imaginación, es todo como muy, es que lo estás viendo. Sí, sí, sí. Didac, ¿nos dices algo del videojuego? ¿Quieres comentarlo? La verdad es que no se sabe casi nada del mismo del mismo Birth of Rights se llama el videojuego. Creo que Sanderson dijo que querían que siguiese la historia de los libros, lo que pasa es que hace como, no, es que hace como cuatro años. No, es que el proceso del videojuego ha estado un poco, estuvo parado hace no mucho, creo que hace poco tuvo, lo retomaron como una nueva empresa, creo. Pero había unas imágenes por ahí en YouTube, ¿verdad? No, era, lo único que he visto yo es una imagen promocional de, digamos, como si fuera una portada, pero, a lo mejor, era, era un trailer, o algo así. yo lo único que recuerdo de la historia era que era un tiempo, no sé cuántos años exactamente, pero un par de años atrás de la historia de Kelsier, o sea, bueno, la historia que pasa en Nacías en la Bruma, y seguías a un, a un, a un brumoso, creo, por ahí, Sanderson escribió la historia para, para el videojuego, pero, se paró, ahora lo han retomado, creo, y a lo mejor, para, se intentará para 2016, pero no estoy muy segura. Muy bien. Hay que ver a ver si actualizan un poco la información. Bueno, es que Sanderson está, está buscando, a él le gusta mucho todo lo que sea storytelling de tanto mundo de videojuego, películas, e incluso ha hablado de series y anime, porque algunos de su, le preguntaron si alguna de sus obras en plan, El aliento de los dioses, que es muy colorista y demás, si se vería bien en un anime y tal, y él le ha dicho que todo lo que sean, idiomas, o sea, todos que sean formas de explicar historias que a él le parecen maravillosas y que está trabajando con todas, intentando tocarlas todas para que sus obras puedan tener el máximo de público posible. No se asusta ante ningún formato, ya hemos hablado precisamente, pues, alguna vez en el foro de Brandon Sanderson, ¿no?, el tema de que si, por ejemplo, Miss Board sería más fácil hacerlo en dibujos animados que con personas, ¿no?, sería complicado. ¿Hay algo que os guste menos de Sanderson? No voy a decir que no os guste, porque es un color redondo, pero que os guste menos. Abel, ¿hay algo que te guste un poquito menos? Yo me voy a convertir un poco en el hater de aquí, en el grupo. Ya lo demostré con Martín, ahora me toca darle cero un poco a Sanderson. A ver... Está bien, está bien, no hay que dolar el mil dolar. Hemos hablado muy bien de él, es un gran autor. Vamos a ver en qué... Claro. No todo el monte se orega. Exactamente. Pues, hay dos cosas que a lo mejor hay que tener un poco en cuenta cuando te enfrentas a la obra de Sanderson. La primera es que cuando te tiene que narrar un universo tan sumamente rico como el que estamos hablando del camino de los reyes o el propio... o los propios sistemas de magia de Miss Born y tal, pues, puede ser que al principio el arranque de las novelas sea muy lento. O sea, tienes que ser una persona paciente porque se toma su tiempo para que tú asimiles todos los conceptos, que lo entiendas bien y demás. Si superas eso, y eres una persona en ese sentido bastante paciente, el resto va a ir como un tiro. Y va a ser fenomenal. Pero sí es cierto que el arranque, los arranques a mí me dan la sensación de que son muy pausados, muy lentos y a lo mejor eso es algo que de primeras te puede rechazar. Y lo segundo es lo que hemos estado hablando es la construcción de los personajes. Sus primeras novelas incluida, incluida la propia Miss Born. si comparas a lo mejor el desarrollo de personajes con grandes maestros como por ejemplo Aver Crombie o el propio Martin, pues te puedes quedar un poco como diciendo uf, le falta esto. Y todo hay que decirlo que se ha ido corrigiendo que obviamente este hombre apenas tiene 40 años y sigue escribiendo son muchas novelas las que tiene es un rodaje es un bagaje también y sí es cierto que ha mejorado pero está todavía un peldaño por debajo de Martin y de Aver Crombie a mi parecer siempre. En cuanto a personajes te prefieres. En cuanto a personajes sí, sí. En cuanto al desarrollo de personajes. Está por encima hay otras cosas que está por encima y si no lo decimos Marina va a saltar al cuello de alguno y nos va a partir. Claro, claro. Hay muchas cosas por supuesto que está por encima de... Para mí está él está por encima de Martin y de cómo me levante el día tengo el corazón dividido entre Aver Crombie y Sanderson. Yo creo que Sanderson es un top en muchas de las cosas. Dida que a lo mejor nos va a contar también alguna de las... ¿Qué le gusta un poquito menos? Para que veáis que no todo va a ser dolarles la píldora a estos autores que son las veces maravillosos. A ver, yo soy un gran fan de Sanderson y siempre digo que para mí es ahora mismo el mejor autor de fantasía para mi gusto. ¿Vale? Es el mejor autor de fantasía que hay ahora mismo. Sobre todo por los sistemas de magia que escribe. A mí me encanta la magia y demás. Sí que le veo un problema que no tienen otros autores es que cuando él escribe lo hace a veces de una forma muy plana. A veces repite expresiones o hace cosas muy simplistas como que el personaje se encoge de hombros en lugar de buscar una forma más rebuscada de decir que no hace falta irse a Tolkien y pasarse una hora y media describiendo cómo la flor se mece con el viento. Pero sí que puede ser un poquito más simplista a la hora de describir que, por ejemplo, sería Rothfuss. Un libro perfecto para mí sería una historia de Sanderson escrita con la prosa que tiene Patrick Rothfuss, por ejemplo. O sea, sería algo brutal. O sea, el hecho de tener la historia de uno con la forma de escribir del otro sería ya el conjunto orgásmico de la fantasía épica. Sería bueno, ¿no? Sería bueno. Yo, precisamente, vamos a ir terminando ya, vamos a hacer todo lo contrario, vamos a decir lo que más nos gusta ya para dejar ese buen sabor de boca que seguro que Marina quiere... Aquí sí que quiere aportarnos algo. No, hombre, yo con lo malo quiero decir que lo que han dicho Abel y Didac que tienen razón. O sea, que a ver, que no puede ser perfecto. Claro. Bueno, es algo bueno. Marina pasa de estos rayos. Yo voy a apuntar los giros que de repente hacen el guión. Sí que se le puede achacar a veces que es un... A veces repite el esquema, ¿no? Sabemos cuándo tal y luego sabemos cuándo va a dar el giro y luego sabemos... A veces se ha repetido alguna novela ese esquema. Yo no me fijaría de eso porque a lo mejor vas pensando que va a haber el giro y después te resulta que no. Sí. No, pero en realidad, ¿qué cosas nos gusta Sanderson? Por ejemplo, yo aporto, aparte de la creación del mundo, que hemos dicho que es excepcional, en Nacero de la Bruma es increíble, en El Camino de Reyes es impresionante la creación de ese mundo, yo aporto el giro que siempre da cuando crees que ya no puede pasar nada o que todo está perdido o que tal y dices es imposible que esto lo saque. De repente Sanderson le da la vuelta al guión y dices no me lo creo, no puede ser. Sistemas mágicos, pero es que es muy difícil quedarse con lo mejor, lo mejor. Así de pronto diría pues los sistemas mágicos. También creo la voz que tiene como escritor, aunque sea un escritor que a lo mejor no tiene una prosa muy grandilocuente, pero tiene una voz muy suya que tú le salgo y dices esto es de Sanderson. Esto es suyo. ¿Quién quiere ahora Didac? ¿Nos cuentas qué es lo mejor de Sanderson? ¿Por qué sí hay que leerlo? Coincido coincido con Marina en lo de los sistemas de magia y soy un fan aférrimo de cualquier cosa que tenga magia que tú puedas hacer. O sea, para mí la fantasía es magia. Si no hay magia no compro, ¿sabes? Y Sanderson tiene unos sistemas de magia muy grandes, muy bien explicados, con muchas sorpresas y eso lleva a la segunda cosa mejor de Sanderson que es el Cosmer que es el juego que tiene él con sus fans. Muchas veces nos quejamos de que en el de Marina y yo de que en el foro de de Facebook no participáis, no decís nada y aparece una teoría y todo el mundo se queda allí esperando y acabamos hablando por privado porque nadie comenta nada. En Estados Unidos la página de la página es un error o sea, tú entras allí dentro y es impresionante. Sanderson dice algo, se levanta de la silla de una forma en concreto y todos los fans corren a internet a, oh, Sanderson ha hecho esto, esto quiere decir que este personaje en el siguiente libro y viene de tal sitio es, y además él lo propicia y muchas veces que están hablando en una firma y su ayudante tiene que cogerle el brazo y tirarle para atrás para decir, shh, te estás pasando, te estás dando demasiada información ¿sabes? Y es el juego que tiene con la gente y yo me quedaría con estas dos cosas. La magia y el juego que tiene con los fans en cuanto al Cosmer. Yo no me quiero comer spoilers por eso. Pero el Cosmer no tienes por qué comerte spoilers, simplemente pues los de, o sea, es muy granso pues los de tu zona, no pasas a la siguiente zona. Exacto, no vayas a la otra. Abel, ¿y tú por qué? Quédate con buen sabor de boca, hombre. ¿Por qué? ¿Qué es lo mejor? Por supuesto, con Sanderson siempre te quedas con buen sabor de boca. Yo quiero desmarcarme un poco desde los puntos de vista de Marina y de Didac, que son obviamente los puntos de vista, ya hemos hablado mucho para lo que son los lectores y ahora yo querría dedicarle estos últimos instantes a lo que es Branderson como escritor y lo que aporta o lo que nos está aportando aquellos que la palabra escritor todavía nos viene un poco grandes y nos gusta llamarnos contadores de historias. Yo tengo aquí una libreta, no la vais a poder ver bien, no la vais a poder ver bien, pero bueno, es una libreta que está llena de apuntes y todo tiene que ver. Sí, es de Batman y brilla, chicos. No, ahora en serio, es una libreta donde yo tengo apuntado no solamente las leyes de la magia de Branderson, de Sanderson, sino también pues todo lo que es la estructura de guión, lo que estabas tú hablando de los giros, de cuando tú piensas que va a pasar una cosa, Sanderson te dice no, 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 sabemos que todo esto va a pasar, vamos a cambiarlo y le vamos a dar la vuelta y aunque en un momento dado la gente diga no, es que es previsible y tal, pero yo creo que tenemos mucho que aprender sobre todo los que queremos o los que estamos escribiendo literatura fantástica de este hombre, de esas pautas que nos da, de esas leyes de la magia, de ver cómo respeta todo tipo de fantasía porque este no es una persona que reniegue de lo anterior sino que lo defiende y te da las pautas para que si a ti te gusta eso sepas aplicarlo bien como lo hacían los grandes maestros y las pautas que te da para evolucionar esa fantasía para evolucionar tu imaginación para evolucionar tus mundos y yo me quedo con eso, con que es un gran maestro y yo particularmente le estoy muy agradecido porque estoy aprendiendo una barbaridad gracias a él. Si, 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 sin duda como dice Didac consigue sorprendernos al final de la novela crees que ya sabes cómo va a terminar y de repente es todo diferente si no queréis hacer ninguna aportación más alguna cosita para terminar despediros de Sanderson después nos despedimos de los espectadores alguna cosita bueno yo quisiera decir otra cosa para ganarme hoy que se nos haya pasado dime nada es simplemente decir que para todas aquellas personas que defienden mucho a a Martin diciendo que pues lo que estuvimos hablando cuando era especial que tarda mucho porque escribe grandes libros que se acerquen a la obra de Sanderson y que digan cómo es posible que este señor en en diez años lleve veinte libros escritos y todos ellos con una calidad estupenda y Martin en fin paso a palabra en esa misma mesa que estaba sentado Patrick Ruthfuss cuando Sanderson nos dijo eso Ruthfuss lleva veinte años escribiendo el asesino de Reyes de lleva veinte años y solo van dos libros publicados o sea que todavía los hay que van más despacito que que Martin si os ha gustado darle a me gusta suscribiros al canal si queréis ver los demás vídeos y sobre todo dejarnos un comentario sobre algunas dudas que tengáis sobre ánimos que nos queráis dar cosas que tenemos que mejorar nos dejáis un comentario aquí abajo sobre Brandon Sanderson o sobre cualquier otro autor y sobre todo sobre quién queréis que sea el quinto autor de los monográficos por mi parte nada más a deciros a todos que buenas noches y buena suerte con los libros gracias 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 por ver el video.